En plena campaña electoral, organizaciones políticas definen su tendencia de cara a la consulta popular que se desarrollará el 4 de febrero. Los dirigentes de Creo en Imbabura ratificaron su postura al sí en esta contienda. ¿Por qué decimos esto? En virtud de lo que hemos vivido durante 10 años, que es la década robada, con un gobierno autócrata. Yo digo así autócrata porque era una sola persona la que manejaba todo el país. Patricio Cervantes realizó un breve análisis de las preguntas que conforman el plebiscito. Se refirió a las funciones del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Por eso nosotros también estamos de acuerdo en que se cese a todos los funcionarios de la Comisión de Participación Ciudadana y Control Social. Porque esta comisión, en vez de institucionalizar al país, fue un lastre para la institucionalidad. Los temas ambientales también preocupan a Creo. Nosotros desde la campaña del año 2013 estábamos de acuerdo en la no explotación del Yasuní. Entonces nosotros creemos en la naturaleza, nosotros creemos en la inversión y de igual manera estamos de acuerdo en la restricción de la minería metálica en áreas protegidas y en ciudades. Los militantes aclararon que esta consulta no tiene dedicatoria al expresidente de la República, Rafael Correa. Tienen que primar los derechos de los ciudadanos, expresó Cervantes. No, la verdad es que el alianza país es uno solo. Ellos entre ellos mismos se están disputando simplemente el poder y lo que ellos quieren también hacer creernos a todos nosotros de que hay una división y que el único opositor es Correa. Y no es así. El verdadero opositor es Guillermo Lazo y el movimiento Creo. Independientemente de los resultados de la consulta, los miembros de Creo no conformarán ningún equipo de trabajo con el gobierno. Los nuevos cargos deben ser asumidos por personas que no estén involucradas en la política, finalizó el director del partido. No, yo creo que esos puestos deben ocuparse por ciudadanos que realmente estén comprometidos con el país y no debe haber aquí banderas políticas. Deben estar ellos lejanos del poder, lejanos de los partidos políticos, para que en realidad sea un consejo de participación ciudadana y control social. Con imágenes de Diego Martínez, en Ibarra, Marilyn Rodríguez, TVN Canal.